¿Cómo están mi gente? Bienvenidos una vez más a otro video de su canal Iván Viajero. En el video de hoy hablaremos del monasterio del Santo de Nicolás, que está ubicado en la ciudad de Prilep, en el país de Macedonia. Este monasterio fue construido en 1674, ya está viejo, y sus grandes íconos fueron plasmados en el siglo XVII. Entonces, como pueden ver, la religión aquí es ortodoxa. Estamos visitando un monasterio. Este monasterio, es pequeño este. Vamos a ver qué tal está. Y estamos visitando este pequeño monasterio, que se llama San Nicolás. Estamos aquí en las montañas, si ven. Este sí es muy, muy pequeño. Es un monasterio muy, muy pequeño. Entonces, y ahí está, San Nicolás. O San Nicolás, es lo que se dice en esa letra. Y como ven por dentro, es muy pequeño. Y nada más vienes aquí a decirles gracias. Ahí compras unas cositas, unas velas. Y vienes a decirles gracias. Aquí está el señor que cuida. Gracias. 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 Y si se fijan, las costumbres son parecidas a la católica. Aquí va la zona ofrenda por las velas. Y pues ahí la prendes, ¿verdad? Y la pones ahí en el centro de oración. Bueno, este monasterio de San Nicolás está muy, muy antiguo y están muy bonitos las pinturas. Como pueden apreciar, está muy, muy bonito. Están las escrituras. Aquí es para que rezas. Aquí te incas, rezas. Ahí también. Muy, 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 muy bonito. Aquí dejas una propina. Un diezmo le pueden decir también. Es muy, muy bonito. Acá también es para orar. Y ahí puedes dejar tus ofrendas, comida, vinos. Muy, muy bonito. Gracias. 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 Vamos a dejar nuestro frente ahí. Muy, muy bonito que está. Gracias. Gracias. Y así es, mi gente. Imagínense en los tiempos aquellos de los años 1674, con todos estos grandes, bueno, a ellos les llaman sus íconos, ¿verdad? Del siglo XVII, pues, qué tiempos aquellos, ¿verdad? Cómo se vivían. Y las pinturas, todo está muy, muy hermoso. O sea, y todavía sigue en pie este edificio, este monasterio. Y, pues, bueno, mi gente, espero les haya gustado. Síganme, síganme para más videos, para más contenido. Iván Viajero, dale like, suscríbanse. Hablamos. Vámonos.